¡Suscríbete al canal! Llega al cine lo que todos los chicos esperaban, Margarito Tereré, con la actuación estelar de Jovita Díaz. El eco tiene buen humor, en la montaña se escondió, aquí muy alto lo encontré, aunque jamás lo pude ver. Y la famosa pandilla de Margarito en pleno, Corbata Coá, Capote, el cartero Joaquín King, Alfajor, Misia Pataca, Barba Larga y muchísimos más. ¿Qué misterio será este? Tal vez la respuesta esté en esta carta. La más dulce, encantadora y emocionante aventura a través de los más bellos paisajes de la República Argentina. Gracia y candor en los personajes, alegría en las canciones, ritmo y un mensaje cristalino en esta realización de Waldo Belloso. Todo está demasiado tranquilo. Esto me huele mal. Investigaremos. ¿Puedo decir algo? ¡No! Estoy... estoy muerto de miedo. ¡No olviden que están conmigo! ¡Adelante! Margarito Tereré. ¡No deje de verla!